Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en un día más de pesca Con carnada viva Y hoy estoy aquí con Ariel Un saludito para todos Pese a tu suerte Empecemos a ver amigos Ahí está Bueno Ahí está amigos Hay otro más aquí también Mira, ahí mismo se desenganchó Mira el otro ahí Estaba ahí en la orillita Ahí va Mira Ahí está amigos Este se siente bueno amigos Se siente bueno este amigos Va caminando Vamos a ver cómo me puedo bajar ahí Ahí está Ahí está amigos Miren Ariel también por allá Miren Ariel por allá también Vamos a medir este rapidito Pues El mío mide 25 pulgadas y media Recuerden que el mínimo es entre 28 y 33 Aquí en el Golfo Pero está muy chiquito para llevarlo Vamos a soltarlo Y ir a ver Ariel Super Ese está bueno Ariel Está buenísimo Está buenísimo Está más grande que el mío Ahí se lo llevó Ariel Ese está en medida Ese está en medida Temporada abierta amigos Y está en medida Voy a cogerlo Voy a cogerlo Lo sacó Ariel amigos Super bueno Ariel Pues recuerden que tienen que estar Entre 28 y 33 Y hay que soltarlo amigos Y hay que soltarlo porque se pasó Se pasó media pulgada Se pasó No va a echar más para adelante Vamos a ponerlo bien arriba Aquí Se pasó Pero bien pasado Ahí desde la punta Cierra la boca No, si aquí ya mira La regla mira Cierra la boca Dale Chapa la boca No, no Ahí Y la regla tiene 33 Así que está pasada Está pasada 35 pulgadas 35 pulgadas Wow Hay que soltarlo Miren esto Buenísimo Miren el tamaño Miren el tamaño Y el peso Miren eso Vamos a soltar Sigamos a ver amigos Sigamos a ver amigos Ahí está amigos Chiquitín Solo lo sentí nada más La picada Muy chiquitín Conmigo Este tiene un pie Dando una picada Ok Ahí está El tercero de hoy Un día antes del huracán Un día antes del huracán Ahí está Y aquí empezó a llover amigos Vamos a ponerle esta mojarrita linda amigos A ver que pasa Pues acaba de llover Y por eso es que ven esa agua así amigos Ahí va Ahí está Ahí está amigos Qué bueno Aquí debajo del puente Este está bueno Ariel Vamos a hacerle un poquito Vamos a hacerle un poquito de cañón amigos Porque estoy Estoy con los pirales ahí Y no quiero que se me corte El nylon Estoy haciendo un poquito de cañón amigos Ah no es un jurelete Ariel Un jurelete Ah yo pensando que era un robalito bueno Miren Ya tenemos Ya tenemos Tres robalos Con un jurelet Un jurelet como de dos lindis y media Pues lo vamos a soltar amigos Realmente no lo quiero llevar para la casa hoy No queremos comer jurelete Queremos Queremos robalos 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 Ahí está, amigos Ahí está, vamos a desengancharlo Otro pichón, amigos Ahí tenemos a Alan con otro Vamos a soltarlo Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darnos un like Nos queremos